Buen día, primeramente antes de comentar, voy a dar un poco de historia personal para pedirles perdón, porque yo sé que durante esta ponencia diré una o dos tonterías, porque la facilidad del idioma, tanto en castellano como en catalano, tengo un poco, los tengo los dos un poco desusados, si te os digo perdón con una debilidad, es que como ha dicho la señora Adriana, yo soy catalán, he pasado 50 años en Estados Unidos, toda mi educación ha sido en un ámbito principalmente angloparlante, y entonces, pues os pido, perdón, por cualquier tontería que pueda decir en los próximos dos horas. Una cosa que quería subrayar también es que como bibliotecario de toda la biblioteca de la Universidad del Distrito de Colombia, soy de facto el bibliotecario del Distrito de Colombia, es decir, que el distrito, que es una cosa, una cantidad un poco extraña, que cabe en Estados Unidos, que no es un estado, no tiene una biblioteca estatal, entonces la biblioteca de la Universidad actúa de manera de biblioteca estatal y le ofrece el apoyo a las cortes del distrito y al personal del distrito de Colombia. La primera parte de la presentación o de la ponencia la haremos entonces en el sistema jurídico de los Estados Unidos, que es para daros la idea de cómo funciona el sistema y para que así podáis entender cómo es que las bibliotecas apoyan a este sistema. Lo que yo quisiera hacer en esta ponencia es un tipo de conversación con vosotros, si tenéis preguntas en cualquier momento, si cualquier cosa no lo sabe bien, por favor, sentimos completamente libres de preguntar y así podemos mantener la conversación un poco más adelante, ¿de acuerdo? Pues como he dicho, vamos a comenzar con el sistema legal. El sistema legal de los Estados Unidos аны para todos ustedes beneficios riten a una tradición del derecho común y comparte con el núcleo de las normas legales de estos sistemas de derecho común. Este sistema es la adopción del antiguo derecho común inglés, el que ha sido descrito con las reglas cumulativas del derecho alteradas y expresadas de caso a caso, y de precedente en precedente. El uso oficial de los casos de precedente en precedente distingue el sistema de derecho de los otros sistemas legales como aquellos que pertenecen a la jurisdicción del sistema de derecho civil. Por otra parte, la dependencia exclusiva de este sistema de derecho que proviene de las leyes hechas por instituciones gubernamentales, por los tribunales, por la legislatura, distinguen el sistema de derecho común, así también como el de derechos civil de los diversos sistemas legales basados en las leyes religiosas islámicas, cuando la fuente principal es el forán. Así que podéis ver en un sistema que le da tanto énfasis al pretenente de los servicios bibliotecarios, los servicios que los bibliotecarios prestan a los cortes son los servicios impregnibles. El sistema de derecho común no es un sistema universal dentro de sí mismo. Se pueden encontrar diferencias entre los sistemas americanos e ingleses. Por ejemplo, en el sistema inglés no hay una constitucional escrita, mientras que en el sistema americano la constitución federal, es la fuente de la división del gobierno entre los poderes, el modelo legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Sin embargo, a través de los precedentes del derecho común puros, es que el Tribunal Supremo se estableció como la institución legislativa suprema del país. En el siglo XIX, el famoso caso de Marbury vs. Madison, pues Marshall estableció la pronunciativa del Tribunal Supremo en cuanto a las legislaciones y la jurisprudencia de declarar lo que constituía la ley que gente en los Estados Unidos. En el caso de Marbury vs. Madison fue un caso en que el señor Marbury había sido apuntado a una posición federal por el general Washington, al final del tiempo en que el general Washington fue presidente de los Estados Unidos. Claro que en aquellos tiempos no tenían correos electrónicos ni voyles, y el señor Marbury no recibió la noticia de que había sido nombrado a esta posición federal hasta después que el general Washington fue apuntado a ser presidente. En aquel momento entonces era Thomas Jefferson como presidente, y Thomas Jefferson le dio la posición a uno de sus, del grupo de su partido. El señor Marbury se presenta con su papel en mano y dice yo quiero mi posición, y el presidente Jefferson le dice no, lo siento, pero ya se le ha dado otra persona. el señor Marbury se presenta con el señor Marbury, y lo que sucede al final de todo esto es que el presidente Jefferson le dice a la corte, a ver si le podéis dar la oposición a Marbury, la corte en final, bajo detección del juez Marshall, dice que el cambio que había hecho el presidente Jefferson y eso era un cambio fuera de la constitución, que no tenía el poder de haber suplantado a un personal anterior que había nombrado el presidente Washington, y entonces declara en ese momento que la corte, el tribunal supremo tiene el poder de declarar lo que es constitucional y lo que no es constitucional. El principio que basa todo esto es el principio de estado de quisis, lo que quiere decir que de acuerdo con el nivel del tribunal que emite las decisiones, estas decisiones se diferencian en su autoridad para poder dictar a otros tribunales a seguir estas decisiones en contextos similares. La autoridad de las decisiones que tienen el valor de precedente varía de acuerdo a la reducción del área de quisis. Es un principio jurídico por el que los jueces están obligados a respetar los precedentes establecidos por las decisiones anteriores. En el contexto legal, esto se extiende en el sentido que los tribunales en general se atendrán a los precedentes y no podrán dictar las cosas ya decididas. El principio se puede dividir en dos componentes. El primer componente es la regla que una decisión tomada por un tribunal superior es un precedente vinculante, también conocido como autoridad obligatoria. Y esto es muy importante para nosotros en estos videos, en estos video detalles, porque las Cortes siempre buscan precedente que sea autoridad obligatoria. La autoridad obligatoria es una autoridad que un tribunal inferior no puede cambiar. El segundo es el principio de que un tribunal no debería anular sus propios precedentes, salvo que haya una razón grave para hacerlo y que el tribunal esté guiado por los principios de los tribunales laterales de los tribunales. Este principio, basado en los precedentes prescortivos, es un asesoramiento que los tribunales pueden ignorar y que de hecho ignoran más que el reticuo. Pero también es una cosa que es importante para nosotros en cómo apuntar con nosotros, los rumoresMANios jurídicos con los tribunales jurídicos con los bibliotecarios porque a falta de un precedente de autoridad, la Corte quiere ver los precedentes persuasivos. No quiere decir que se mantendrán atados por estos precedentes, pero siempre son cosas que si existe un precedente persuasivo en otra jurisdicción, las cortes quieren saber la existencia de este precedente. La ley del derecho común es una ley basada en los casos jurídicos. Debido al valor que se le da a las decisiones del precedente, todas las opiniones de los tribunales se recogen en reporteros de los tribunales. Las opiniones de los tribunales federales están recogidas en los reporteros federales y las opiniones de los tribunales estatales en los reporteros estatales y regionales. Estos reporteros pueden encontrar que están disponibles en forma impresa y en la web. Entonces, claro que con la investigación jurídica, uno de los primeros lugares donde se entiende a la investigación es en los reporteros. Para encontrar qué casos tienen anterioridad y qué casos tienen precedente a la autoridad o precedente a su asilo. Abre elNE. La ley de los tribunales se verão da Solano Library a l talla Sou y a la iglesia. Soitando aos citarios de esos tribunales. Cuando se entiende, se acosRI meia córdia a su presidencial e suias Football basadas por los códigos de Francia y de España. Y claro, por estar basados en esos códigos, entonces baja al derecho formado, al derecho común formado, que es un derecho que es bastante diferente al derecho común inglés. A pesar de la creencia popular y la breve explicación que está Nikowalski en la obra de Tennessee Williams, es incorrecto decir que el Código Civil de Luisiana está basado, o se deriva, en el Código de Francia de 1884. La principal fuente de jurisprudencia de Luisiana puede ser, de hecho, jurisprudencia española, puede ser que viene basada en las leyes de todo, las leyes de las indias y de las siete partidas. Porque estas eran las leyes que estaban en efecto en Luisiana cuando se efectuó una conta procesal. Hay grandes diferencias en el derecho civil mexicano y el derecho común, que se encuentra en todo lo que explica en ese derecho que se encuentra en todos los otros estados. Aunque muchas de esas diferencias han sido integradas debido a la fuerte influencia del derecho común, la tradición civil aún está profundamente arraigada en el derecho privado de Luisiana y en algunas partes de la ley penal. una de las cosas que más causan discusión en Luisiana es la influencia que ha tenido el derecho común sobre el derecho civil y el cambio que ha hecho en el derecho civil. Pero en realidad en realidad, aunque el derecho común ha hecho bastantes cambios en el derecho civil de Luisiana, todavía se mantiene fuertemente en el tiempo vigente. Y por ejemplo, debido a la traducción del derecho civil, la Constitución de Luisiana no contiene un derecho de juicio o jurado en casos civiles, aunque este derecho está protegido en general por la cláusula de protección igual de la Constitución de los Estados Unidos. de la enmienda decimotuarta, por la cual, si un derecho ha sido otorgado por el gobierno federal, los gobiernos estatales no pueden llevar ese derecho. Los tribunales de operación en Luisiana también tienen un criterio mucho más amplio para revisar los hechos establecidos por los jurados en casos civiles que los tribunales en los 49 estados no los tienen. También los daños se repartan de manera diferente que en las jurisdicciones de derecho común. Por ejemplo, el cumplimiento específico casi siempre está disponible en Luisiana, pero que es raramente disponible por el derecho común. Ahora vamos a hablar de la jerarquía de los tribunales y del federalismo. El sistema de tribunales en los Estados Unidos está dividido entre tribunales federales y tribunales estatales. Son dos sistemas casi siempre iguales, no siempre, casi siempre iguales, pero completamente separados. Tanto a nivel federal como a nivel estatal, el sistema judicial siempre está estructurado terácticamente. Como mínimo, el sistema comprende de dos tipos de tribunales, tribunales de primera instancia y tribunales de aprobación. Estos son tribunales de jurisdicción general. Pueden escuchar cualquier tipo de caso entre dos partes. La responsabilidad de esos tribunales es la de explicar e interpretar las leyes y resolver las reclamaciones de los dupinantes sobre los derechos que se les garantizan bajo la Constitución y bajo las leyes. Ahora hablaremos de los tribunales federales. Los estados o tribunales del distinto, los tribunales federales están divididos en tres partes. Primero, los estados del distinto, que son el nivel más bajo los tribunales federales. En el distinto federal hay 94 distritos. Cada estado, incluyendo el distinto de Colombia y Puerto Rico, está cubierto como mínimo por un distinto federal. De estar a los territorios en tres territorios de los estados Unidos, las Islas Vírgenes, Guam y las Islas Marianas del Norte, tienen tribunales de distinto que escuchan casos federales también. Hay cuatro tribunales de distinto que cubren Nueva York. El distinto federal se cubre a Manhattan y se llama el tribunal del distinto sur de Nueva York. es decir, la ciudad de Nueva York, Soda, tiene un distrito para él, porque es Tancarán. Los tribunales de distrito son tribunales de jurisdicción general, donde se puede escuchar todo caso basado en la Constitución, en la Constitución Federal o en una legislación federal y controversias entre ciudadanos de diferentes estados. Los tribunales de distritos no están restringidos por la ley a restringir solo litigios de un Estado o un tema específico, es decir, que es un tribunal general, si puede ver en cualquier caso. En todos los lugares donde se presentan las demandas de primera instancia, las instituciones de los tribunales de distritos están abiertas a cambio de inapelación. La fase de inapelación puede implicar dos niveles de control. Uno de estos lugares es un tribunal intermedio y el otro es el tribunal de último refuerzo. A nivel federal, el tribunal intermedio es el tribunal del circuito y el tribunal de última instancia es el tribunal supremo. Sin embargo, a diferencia de un sistema de derechos civil, las abelaciones en el sistema legal estadounidense solo implican una prohibición de la ley y no de los hechos. De esta manera, el tribunal del distrito tiene la última palabra en cuestiones de hecho. Además, teniendo en cuenta el número tan pequeño de los tribunales de apelación, es obvio que solo un pequeño porcentaje de las decisiones de los tribunales de distritos son objeto a apelación. Por tanto, la realidad es que muchas veces los tribunales de distritos tienen la última palabra en cuestión de ley también. Desde el punto de vista de un bibliotecario jurídico, la importancia de que el tribunal del distrito sea el que tenga la última palabra en los asuntos de ley es que cuando se hace una investigación de un caso específico, es necesario no solamente buscar las decisiones del tribunal de apelación, sino que bajar hasta los tribunales del distrito y encontrar en la medida si hay decisiones que pertenecen a este caso. Los tribunales del distrito hacen la ley a través de las decisiones que emiten como parte de unas opiniones bien recomendadas. En general, la jurisprudencia general federal se convierte en las decisiones que se beneficien del valor del precedente y que provienen de tribunales de apelación y los tribunales del último instante. Sin embargo, aunque tienen escaso valor como precedente, las decisiones del tribunal del distrito, cuando no hay apelación constituyen la ley definitiva en ningún caso y, por lo tanto, vale la pena registrarlas e investigarlas. Las decisiones de un tribunal del distrito tienen muy poco valor como precedente porque no hay tribunales menores que hay, claro que es el tribunal más bajo, el nivel más bajo, y no pueden dar la importancia en el día. Las decisiones de un tribunal del distrito sirven solamente como un ejemplo para los tribunales laterales o más altos. El segundo nivel es el tribunal de apelación, que son los tribunales intermedios del sistema. Esos tribunales, los tribunales de apelación, su existencia está prevista bajo la Constitución y también la existencia del tribunal del Supremo está prevista bajo la Constitución. En teoría, las decisiones federales de apelación pueden ser también apeladas al tribunal de apelación. En teoría, pero debido al número limitado de previsiones que el tribunal supremo otorga cada año, una resolución en el tribunal de apelación puede representar la decisión final de la mayoría de los casos. El tribunal supremo no está atado, no tiene que tomar los casos que se le presentan en los tribunales de apelación. Pueden dejarlos y en realidad cada año con un número de casos, muy pequeños de todos los casos. Entonces, las decisiones del tribunal intermedio, en esos casos, se le presentan en los tribunales. En los Estados Unidos hay 11 circuitos funcionales, más el circuito del Distrito de Colombia y el circuito federal, formando un total de 13 tribunales de tribunales. Los circuitos están organizados geográficamente de manera que cada circuito del tribunal de apelación sirve a más de un estado. Por ejemplo, el tribunal de apelaciones del segundo circuito sirve a tres estados, a Connecticut, a New York y a Vermont. Por lo tanto, a New York cae bajo el segundo circuito regional y el tribunal intermedio es el tribunal de apelaciones del segundo circuito. La excepción es el tribunal de apelaciones para el Distrito de Colombia, que solo sirve al tribunal. ¿Somos tan pequeñitos? Tenemos nuestro propio instituto. También hay tribunales especializados que se encargan de escuchar solo los casos especiales. Por ejemplo, el tribunal de apelaciones del circuito federal donde he trabajado yo se encarga de apelaciones que involucran casos de propiedad intelectual. También las apelaciones del tribunal de repagos y el tribunal de descompetibilidad nacional. Un tribunal de apelaciones escucha tanto los casos de los diputados del Distrito ubicados en su circuito y las decisiones de las agencias administrativas federales. Es decir, que para las agencias, si hay un caso de apelaciones para una agencia, por ejemplo, como tengo el del Consejo Nacional de la Región de Casos de Trabajo, donde es una agencia federal, pues si el caso está ahí dentro del distrito de este tribunal, es el tribunal del distrito en el cual lo autoriza. Y como había dicho anteriormente, cada tribunal del distrito cubre por lo menos a un buscado del distrito cubre por lo menos a un buscado del distrito cubre por lo menos a un buscado. Y finalmente está el tribunal supremo, el tribunal superior junto al Poder Judicial Federal. Es uno de los tribunales establecidos por la Constitución. El Congreso solo puede determinar su formosición y jurisdicción. El Tribunal Supremo examina las apelaciones federales y las apelaciones del Estado que tengan relación con asuntos federales. A criterio del Tribunal Supremo, y dentro de ciertas pautas establecidas por el Congreso, el tribunal escucha cada año un número limitado de casos, como había dicho anteriormente, que se le pide que decida. Estos casos pueden tener su inicio en los tribunales federales o estatales, y en general se refieren a cuestiones importantes sobre la Constitución o la ley federal. Es decir, que el Tribunal Supremo puede escuchar todos los casos dentro del sistema federal, pero si hay un caso dentro del sistema estatal que depende de la Constitución federal, entonces el tribunal de última instancia no es el Tribunal Supremo del Estado, sino el Tribunal Supremo del Estado. Gracias. ¿Cómo has comentado que las decisiones de los tribunales de escrito también eran muy importantes? ¿Se recogen exhaustivamente? ¿Exhaustivamente todas? Se recogen casi todas. casi. Hay algunas veces en que la decisión está basada en una línea de precedentes que ya viene establecida y su opción es una decisión basada en una línea de precedentes que desde el Tribunal Supremo, esa decisión no se reconoce. Entonces no se reconoce. Pero si es titular, ¿y quiero decir esto? El juez. ¿Al mismo juez opina si es conveniente de recorrer el agua? ¿Al mismo juez opina si es conveniente de recorrer el agua o no? Eso es un sistema muy bueno para el juez. Porque así se dice que sí. ¿Es un sistema muy bueno para el juez? Sí, porque puede ser que es un sistema muy bueno para el juez. Pero es lo que digo que es un sistema muy bueno para el juez porque le ponen en cuenta a los que están bien. Claro, claro. Claro, claro, claro. Exactamente. El juez puede decir que esta decisión está basada en una línea de precedentes bien establecida que sube hasta un precedente del 21 al supremo de los Estados Unidos. Por lo cual no es necesario que se recorrer. Y ya está hecho. ¿Y las apelaciones a qué lo han dicho el juez decide? Las apelaciones se recorreran todos. Ah, claro. Sí, nunca los apelaciones. Efectivamente se recorreran todos. Porque claro que las apelaciones ya forman parte del precedente para los que dicen. Claro. Entonces se le han de recorrer todos. ¿Lo hace una agencia sola a nivel estatal o cada estado? ¿Lo hace una agencia a nivel estatal o cada estado? ¿A nivel federal o cada estado hace...? A nivel federal lo hace la GTO, la Covenant Printing Up, la oficina de imprenta del gobierno. Que recoge todas las detenciones federales y las imprenta. Entonces hay una forma impresa oficial que es la que tiene de la GTO. Y hay formas que son extrajudiciales que vienen del exceso de la GTO y de la GTO. En el caso de la GTO. En el caso de la GTO. Así. Yo no sé si esto... Bueno, igual hablate de más adelante. No, está bien. Tenemos que tener una... Tenemos que tener una... Pero como doyente, que había que estar pensando a ver qué ambientes nos proporcionan al sistema ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Aquí tengo un esquema... Porque yo soy una de estas personas que aprenden por la modalidad visual. Tengo un esquema de las fuerzas. Como podéis ver... En este lado aquí está el sistema estatal. Perdón, el sistema federal. Y aquí el sistema estatal. En el sistema federal, claro, el Tribunal Supremo, en la parte superior, los tribunales de operación de... El circuito. Y los tribunales del distrito. También hay los tribunales especiales. Aquí vemos el Tribunal de operaciones de las fuerzas armadas. Entonces, el Tribunal de comercio internacional, del cual habré un poco anteriormente, es el de las afirmaciones federales... ...y el de la afirmaciones de los laterales. Los dos niveles más altos son los que se llaman tribunales del artículo 3. El artículo 3 es el artículo de la Constitución que nombra a estos tribunales. Los tribunales a este nivel, desde este hacia abajo, son tribunales que son nombrados por el Congreso. Los jueces del Tribunal Supremo y los tribunales de relación federales son jueces que son nombrados por el presidente de la Constitución. Los jueces del distrito son nombrados por el Congreso en un término de 14 años. En el sistema estatal, puede haber un sistema de tres partes, como el sistema federal, o un sistema de dos partes. Los jueces del sistema estatal son nombrados por un tiempo específico en cada estado, que son elegidos. No tienen la posición de movilidad con los jueces federales y los dos niveles. Y esta es la división del sistema de los tribunales federales en los diferentes circuitos. He dicho que hay tres circuitos, 11 son circuitos racionales y dos circuitos federales en el distrito de Colombia. Como podéis ver, en el distrito noveno, del cual hablaremos un poco más tarde, es un mozo de circuito. En el distrito noveno, en el distrito noveno, en el distrito noveno, es un trabajo tremendo, porque tiene que mantener la eficiencia de las bibliotecas. Y dar los servicios en todos los estados y en el distrito noveno, en el distrito noveno, en el distrito noveno, en el distrito noveno. Y dar los servicios en el distrito noveno, en el distrito noveno, en el distrito noveno. Y dar los servicios en el distrito noveno, en el distrito noveno, en el distrito noveno, en el distrito noveno. otras cosas que se pueden traer a la corte por medio del sistema como por ejemplo la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos que garantiza la libertad de habla que puedes decir cualquier cosa pero no puedes quitar fuego dentro de una aula cerrada como esta donde hay tanta gente si tú invitas fuego y te traen un pleito y te dicen ¿por qué has quitado el fuego? has puesto a toda tu agente de esta aula en peligro y te dicen yo tengo libertad en aulas puedo decir lo que me va a ganar y el caso se puede traer dentro de una corte estatal porque ha tomado lugar digamos que estamos en la provincia en el estado de el momento ha tomado lugar en el estado de el momento el caso sube por toda de la corte de la corte suprema de ahí después tienes la oportunidad de llevar el caso a la corte federal porque es un tema federal es tu libertad de habla bajo la constitución federal y en cualquier momento en las cortes federales puedes hacer el cambio al sistema pero en las cortes estatales puedes hacer el cambio al sistema federal no tienes que esperar a llegar a la decisión final de la corte puedes ir directamente a la corte federal porque es completamente un proceso basado en tu derecho federal que está protegido bajo la enmienda 14 que si el gobierno federal te da un derecho el estado no te lo que es un derecho ¿de acuerdo? si el delito se comite en dos estados? si el delito se comite en dos estados o si el pleito es entre un ciudadano de un estado el estado de Virginia y el estado de Delaware entonces podemos ir directamente a los cortes federales porque claro en el estado de Virginia la corte me apagó de mí en Delaware entonces ¿entonces a la cortesidad de la caúl y un área directa de la relación o al por decir el estado distrito en un caso donde la ciudadanía es de dos estados diferentes pues empiezas en el buscado del distrito ¿de qué es nada? pero el que te toque ah bueno puede ser que te toque el mismo por los buscados o si no ¿qué? si no tiras la moneda de aire si no tiras la moneda de aire pues dije el de Connecticut y el de Virginia claro que caen en dos distritos diferentes uno de Nueva York y uno de California vale Virginia está aquí Connecticut está aquí Virginia está en el cuarto y Connecticut está en el segundo Y entonces lo que pasa es que mi abogado va a invitarle a llevarlo en el distrito de Virginia, su abogado va a invitarle a llevarlo en el distrito de Connecticut, y le queda la copia de decidir quién va a hacer aquí en Nueva York. Y eso me da a opinar. ¿Hay algún tribunal que decida dónde va? Porque luego, claro, eso también pasa aquí. Hay un grupo de reglas que determinan en un conflicto de ciudadanía a dónde cae la administración. Por ejemplo, si el playpoint de nosotros se debe a una empresa que tengo yo en Comércio, va a ir a seguir. Porque aunque mi ciudadanía sea en Virginia, el caso ya se va a poner. Sí, sí, claro. Muy bien, pues, los estados, la mayoría de los estados, el sistema está basado en el sistema federal. Cada uno de los estados tiene su propio sistema. La estructura generalmente refleja el sistema de los tribunales federales, generalmente. Aunque las administraturas de los tribunales varían de estado en estado. Los tribunales federales siguen el mismo sistema del principio de derecho común dentro del sistema federal, con la excepción clave-americana que sigue el derecho del derecho civil. Luego, la aumentatura de las portes, que es una cosa muy interesante que he puesto aquí en Nueva York. En Nueva York, las disputas que involucran a las leyes estatales se juzgan en los tribunales de primera instancia, que se llaman los tribunales supremos. Es decir, que el primer tribunal es el tribunal supremo. Después, las decisiones de esos tribunales supremos en Nueva York se pueden apelar a la división de apelaciones del tribunal supremo. Tribunal supremo, división de apelaciones del tribunal supremo, y después, el tribunal de última instancia en Nueva York, se llama el tribunal de apelaciones. Entonces, si uno no sabe esa administración especial, pues, completamente confundido. Hay 11 estados, bueno, 10 estados y el distrito, donde existe un sistema de derechos, donde no hay tribunal intermedio. Estos estados son Delaware, Maine, Montana, Nevada, New Hampshire, Rhode Island, la Copa del Sur, Vermont, West Virginia, y Wyoming, además del distrito de Colombia. En Montana y en Nueva York, las legislaturas estatales están en proceso de establecer un tribunal intermedio, pero no han tenido éxito, y el caso de Rhode Island es un caso bastante extraño, porque las apelaciones de los juicios del tribunal del distrito, del tribunal de primera instancia, en Rhode Island se llevan a un juicio completamente en el nuevo en el tribunal de apelación. que es una cosa que está completamente en contravención de la prueba general del derecho común, porque las operaciones no hacen casos basados en el derecho, sino solamente en la ley. La idea de la civilización, entonces, en este sistema de los Estados Unidos es una idea muy importante, porque tiene dos definiciones diferentes. La primera es la de, es el poder de los tribunales que tienen para ejercer la autoridad judicial sobre un asunto. Este es el término, claro, más común, y también se utiliza en relación con la posición del tribunal sobre un asunto en particular, pero también puede ser usado para referirse a cuestiones que caen dentro o fuera de la jurisdicción de cualquier otra entidad gubernamental, como las agencias del gobierno federal o estatal. En segundo lugar, el sistema judicial federal se basa en un sistema de jurisdicciones, la jurisdicción geográfica, como habéis visto en el mapa, de los tribunales a determinados niveles. Por ejemplo, solo hay un tribunal supremo y el tribunal de apelación divido en tres circuitos y no en cuatro tribunales de distrito. Cada sistema estatal comprende su propia jurisdicción y la jurisdicción en el que el caso se presenta determina qué tribunales producen las distrisiones o los precedentes vinculantes. Esa parte importante de la posición de la jurisdicción, que es lo que determina cuál precedente tiene autoridad primaria y cuándo. También toma parte de esta determinación la jerarquía del tribunal. Esa parte importante de la jurisdicción de la jurisdicción de la jurisdicción, que es la jurisdicción de la jurisdicción, directamente con la administración de los principios sociales que nos explica a los principios de esa crisis. De la perspectiva de la investigación jurídica siempre hay que tener en cuenta cuándo la autoridad es odiatoria, cuándo es transposible, cuándo la autoridad cae dentro y fuera de la autoridad. Y es la clave de la constitución de una mace de preferencia. También tenemos el caso de la autoridad primaria o la autoridad secundaria. Los materiales utilizados por los tribunales están divididos en elementos primarios y sanitarios. Las fuentes primarias pueden ser autoridades obligatorias en un determinado criminal o podrían ser simplemente autoridades persuasivas. si las fuentes de derechos tienen poder de implante o solamente de persuasión depende de varios factores. Una autoridad secundaria no es en sí la ley y este tipo de autoridad no es nunca autoridad obligatoria. Un tribunal podrá, sin embargo, mirar que las fuentes secundarias se la ley como un recurso de orientación sobre la manera de resolver un problema particular. Las autoridades secundarias también son útiles como ayudas de búsqueda de casos de información general sobre un problema particular. Es decir, que la autoridad primaria puede ser obligatoria, pero no tiene que necesariamente ser obligatoria. Pero tiene un valor porque si no es obligatoria, el tribunal puede utilizar la autoridad primaria de otra condición como autoridad persuasiva. La autoridad secundaria nunca, nunca, nunca va a ser autoridad obligatoria. Pero en la investigación pública la autoridad secundaria ayuda a encontrar autoridades primarias y autoridades obligatorias. Se usa el tipo de línea para los pequeños pedazos de otro. Finalmente, tenemos que hablar de la actuación de las fuentes de derecho. Es uno de los conceptos más concluentes de la jurisprudencia de la democracia. La relación de las fuentes de derecho es la medida en que diferentes fuentes de derecho, tanto los sistemas estatales o federales se interrelacionan en una fuente. hay un tipo de un hueco de reglas que definen la prioridad de la fila entre las diferentes fuentes de la ley y entre los sistemas federales y estatales. En este conjunto de reglas y la dinámica entre los diferentes tipos de autoridad tienen una influencia tremenda en las formas de servicio bibliotecario y entre los diferentes tribunales. La interrelación de las fuentes, por ejemplo, vamos a hablar del sistema federal en el cual las decisiones del Estado, así sean decisiones de la violencia de la violencia de la violencia no tienen ningún valor de autoridad. Solo son decisiones que se pueden utilizar como autoridades persuasivas. Pero, del otro lado, en un caso, un caso estatal donde haya una decisión federal, sobre todo una decisión federal del tribunal supremo, esas decisiones son decisiones de autoridad en las tribunales del Estado. Cuando hacemos una investigación jurídica sobre un tema específico, en un caso específico, tenemos que buscar aquellas fuentes de derechos que sean principalmente fuentes de autoridad, pero que tengan autoridad sobre la jurisdicción. Porque depende de donde uno cae en el sistema. Si uno cae en el sistema como, digamos, al nivel de la autoridad del tribunal de apelación federal, hay solo muy pocas fuentes de derechos que son fuentes de autoridad, las decisiones propias del distrito en que caemos y las decisiones del tribunal supremo. Si uno cae al nivel de un juzgado del distrito en el sistema estatal, casi todas las decisiones son fuentes de derechos que tienen actividad, pero dentro del mismo estado, por ejemplo, la decisión de un tribunal supremo de un estado no tiene valor a quien representativo ninguno en toda la decisión de un tribunal de primera estancia en otro estado. Es un sistema para nosotros los bibliotecarios que hacemos la investigación jurídica que tenemos que mantener presente constantemente porque al presentarle a un juez con una lista de autoridades tenemos que estar completamente seguros que las autoridades que presentamos son primeramente autoridades que tienen valor distante. Creo que he llegado al final de la primera parte y entonces lo que vamos a hacer en la segunda parte es que vamos a hablar de las bibliotecas primero en los tribunales federales y después en los tribunales estatales. Como tomar la biblioteca del sistema del circuito noveno como ejemplo y después la biblioteca de la asistía. Yo soy fotógrafo y por la afición y me encanta esta foto pero me hago la pregunta. Si vayas a tomar el tiempo para hacer esta foto que se ha hecho probablemente con tres diferentes fotos pintados es lo primero que no ve las papeleras. de la primera habla que está Gracias.